Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de las noticias de Canal Falando la Gay. Los dejo con los titulares. Gracias por ver el video. Una de las noticias que más ha causado impacto en Chile esta semana es el alza del pasaporte, el cual incrementará su precio a partir de septiembre. Mientras tanto, en Nepal se ha emitido el primer pasaporte que reconoce al tercer género. En las casillas de femenino o masculino, hoy se puede colocar O de otro. Mónica Chahi, de 37 años, se convirtió en la primera persona en Nepal en recibir su pasaporte con el tercer género. Al recibir su pasaporte, Chahi expresó. Estoy muy contenta de recibir este pasaporte que reconoce mi género después de una larga lucha. Esto es un honor del Estado. Esto no es un logro único para mí, sino para las futuras generaciones. Nepal es el tercer país que reconoce al tercer género después de Australia y Nueva Zelanda. No olvidemos que Nepal, en el continente asiático, es uno de los países precursores en la defensa de los derechos de género. Hace unos meses conocimos el caso de Andy del Colegio Pumahue, el cual trajo a la palestra y a la discusión social la identidad de género. Pues bien, hace dos días, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con la presencia del ministro Marcelo Díaz, aprobó que niños y niñas puedan cambiar su sexo y su nombre. Con la presencia y el respaldo del ministro Marcelo Díaz, fueron aprobados los tres primeros artículos de la Ley de Identidad de Género. En concreto, hoy fue aprobado el artículo 1, que reconoce el derecho a toda persona a ser tratada social y legalmente de acuerdo a su identidad de género. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rysselberghe, impidió el ingreso de los movimientos sociales a la sesión. La activista Paula Dinamarca dijo, Hoy podemos decir que estamos más cerca de una ley de identidad de género que resuelva los problemas que a diario padecemos las personas transexuales. Importante es el artículo 3, en el cual niñas y niños también podrán cambiar su nombre y sexo legal. Siguiendo con los temas internacionales, hace una semana falleció Charles Van Rysselberghe. Charles fue Mr. Gay World 2010, sudafricano modelo, el cual falleció debido a linfomas a los escasos 33 años. Los linfomas actualmente afectan a más de un millón de personas en el mundo, el cual es un conjunto de enfermedades malignas que afecta la sangre, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Es el cáncer con mayor crecimiento, ya que se ubica después del cáncer a la piel y del cáncer al pulmón. En Chile la exclamación de algunos grupos no cesa. Hace unos días nos encontramos con monumentos rayados con alusiones anti-homosexuales. Mientras esto ocurre en las calles, el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, con su directora Marcela Labraña, da todo el apoyo a las parejas homoparentales para que puedan adoptar. Según los dichos de ella, el CENAME se dedica a buscar a los mejores padres para los infantes. Y en el bloque de espectáculos, como ustedes pueden apreciar, les recordamos que este 23 y 24 de agosto se presenta en Chile en concierto Marisela acompañada de Pedro Fernández Pimpinela. Las entradas están en venta en Punto Ticket. No puedes perder a estos grandes artistas que se presentarán en el Movistar Arena y en la Medialuna de Rancagua. Además les recuerdo que este 26 de agosto se harán entrega de los premios Francis François en el Teatro Cariola. Las preventas de las entradas están disponibles en Fausto Discotec. Asegura tu entrada y disfruta de una velada inolvidable. Y con el siguiente video me despido de esta edición de noticias. El video que están viendo está protagonizado por uno de los rostros de Canal Farándula Gay, Jaime O'Barack. Mi nombre es Oscar Cortés y nos vemos en una nueva edición de las noticias Canal Farándula Gay. ¡Chau! Si sale en la noche te culé y te asesina, se fuma a unos monos y te saca la cuchilla. Súper pasiva, la chiquilla, la calle es el terror de todas las vecinas. Traba asesina, es conocida, la que te mata sin sacarle sus cuchillas. Traba asesina... ¡Chau! 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 ¡Chau!